Música Música De todas las que yo miro, hay una que quiero más, con la de muchos ojos, me quisiera llamar. Música De todas las que yo miro, hay una que quiero más, con la de muchos ojos, me quisiera llamar. Música Música Esta es el gol del diablo aliado, esta es el gol del diablo aliado, la del boño colorado. ¡Suscríbete al canal!